Esto nos agarraron en sorpresa porque para nosotros no sabíamos nada. Y aparte nos engañaron de la manera más estúpida que hoy nos iban a entregar nuestras pertenencias. Pero ¿qué pasa? Nos encontramos con todos nuestros roperos vacíos. ¿A usted le parece, después de haber servido 40 años, que haya pasado todo esto? Yo no sé quién fue, quien dio la orden para que despojen todo el lugar. Esta es una empresa que el ICI llanamente los abandonó, con salarios caídos y con indemnizaciones de más de 30, 40 años que no abonan. Este es un negocio que es redituable, deja dinero. A la Richmond no le iba mal, no le iba mal. Esta empresa vio su negocio vendiendo el lugar. Aparentemente esto ha sido vendido a una empresa multinacional de zapatillas. Y bueno, en 9 millones de dólares. O sea que acá no hay bar temático, acá no hay nada. Acá hay una estafa encubierta por una patronal negrera que se ha escapado como rata por tirante. Ahora nos vamos a reunir y vamos a ver qué soluciones ofrece la empresa al reclamo de los trabajadores y a la continuidad laboral. Evidentemente hay toda una maniobra para vaciar este que es un bar emblemático y aparte es uno de los bares notables. Hay además un proyecto del gobierno de la ciudad para declararlo, aparte de Bar Ilustre que está declarado, declararlo como interés cultural de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, ahora vamos a reunirnos con los abogados de la empresa y con la empresa a ver qué solución ofrecen ellos. Gracias.